Creo que te hicieron daño. Y esa imagen, y la guitarra, y la chaqueta son máscaras de eso. Supones demasiado. En mis otras escuelas me molestaban. Siempre me esforcé para ser como ellos querían que fuera. Solo empeoró todo. Por primera vez en esta escuela siento que puedo ser... ¿Yo? El Club Glee es una estupidez. ¿Qué los hace cantar Scheister? Es el mana de Britney Spears. Sí. Yo prefiero música que sí utiliza instrumentos. ¿No has escuchado mi versión? ¿Qué canciones? You Drive Me Crazy. Interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!